Amigas y amigos, muy buen día a todos, muy buena tarde, vean, estamos aquí ahorita en La Ross y andamos mirando maquillajes, ¿por qué? Porque tenemos pedido de maquillaje este día, aquí está este de la marca Pixi y es solamente nueve dolaritos, como ven, tenemos órdenes de maquillaje, así que vamos a surtirle un poquito de todo, este parece que solamente son mascaras en cinco dólares, son tres de ellas y vean, aquí en la parte de abajo tienen bastante de la marca Guess, este es así, qué bonitos colores, vean nada más, qué hermosuras. Y el precio, bien gracias, aquí está, es de doce dólares, vamos a ver este otro, oh vean, este es así y me imagino que va a ser del mismo precio, sí, doce dólares, a ver, ¿cuál otro es diferente? Creo que esta muchacha es diferente, doce dólares también y ¿saben qué? Este no se puede abrir, está completamente sellado, vamos a ver si encontramos otro que esté abierto, pero no. No me gusta abrir a mí las cosas, mis amigas, porque siento que el maquillaje es una de las cosas que no lo compraría yo si está abierto. Paris Hilton, labiales de solamente seis dólares, liquid lipstick o labial líquido en seis dólares, vean nada más cuánta rímel tienen. Todos estos son de cuatro dólares, igual estos de cuatro dólares. Brochitas las tienen bien selladas, estas son de ocho dólares y sus blenders en solamente diez dolaritos. O si quieren una cajita, pues esta es de cinco dólares, pero creo que conviene más esa. Vamos a ver en pantuflitas que encontramos, estas creo que son de hombre, son de diez dólares, pero vean esas patas huesudas. Bandolini en diez dólares, aquí parece que hay unas Halloweenas que son así y estas son de ocho dolaritos. Aquí hay unas rosaditas de la marca Náutica que se me hicieron muy, pero muy bonitas. Vean, tienen plateado en toda la pantuflita y son de trece dolaritos. Qué bonitas otras Náuticas, pero estas son en color beige. Me gustaron más las otras. Trece dólares por esas y las que están aquí, que son las súper baratas, Deer Foams, en once dólares. Otras de Jessica Simpson, esta parte estira. Me encanta el color, son de diez dólares. Y vean estas DKNY, que también son unas de mis favoritas. Son así, blancas con negro, en diecisiete dólares. Esta creo que es tamaño pequeña. Y aquí siguen llegando poquitas chanclitas, aunque ya pasó la temporada de la calor, pero de todas maneras creo que son las que les quedaron en el warehouse o la bodega. Son tamaño seis y son de diez dólares. Marca Reef, en quince dólares. Otras de Marca Reef, en veinte dólares. Poquita chanclita, una que otra bonita. Estas GBG, en tamaño seis, de trece. Me encanta esto doradito. Creo que me llevo vitamina E. Saben que he estado mirando videos de que esta y mixta con la Nivea, hace muy buena combinación para la piel. Pero creo que esta es vitamina E con ginseng. Esta es vitamina E nada más. Me llevo una para mí. Cremitas, diez dólares por esta. Vean, esta también, que es de siete dólares. Y como la ven que esta pasta están vendiendo ya aquí. Y es pasta buena, ¿ok? Diecisiete dólares. No se come, pero está buena. A ver. Vitamina C con colágeno en seis dólares. Retinol en serum. Este es de seis dólares. Tres, mascarillas en cuatro. Nada más que he escuchado que se pegan horribles esas mascarillas. Vean estas que están aquí. Es pasta de sabor a coco y menta. Me divierte andar mirando todo lo que está llegando. Vean, otras mascarillas en cinco dólares. Y todo eso es para limpiarse su rostro. En solamente cuatro dólares. Cosmetiqueras. Vean esta belleza. Tommy Hilfiger. Son dos piezas. Una pequeñita y la otra un poquito más grandecita. De solamente... Vean, mis amigas. Me dice una señora o una clientecita que qué difícil es trabajar con una mano. Sí lo es. Veinte dólares por esta belleza. Vean, marca bebé. Toda negra. En seis dólares. Aquí hay un kit para los primeros auxilios en nueve dólares. Tahari, que son tres cosmetiqueras en trece dólares. Esta es la etiqueta. Tienen un batidero, mis amigas. Es que ya está un poquito tarde aquí. Hoy salí un poquito tarde a la tienda. Tahari en trece dólares. Muy floreadita, muy bonita. Y esta es Tahari de tres piezas en trece dólares también. Ando en la sección de mascadas. Empezamos con esta seca en doce dólares. Vean qué linda la tela. Una rosadita muy floreadita. Y esta es de solamente ocho dolaritos. A ver, ¿cuál otra me llama la atención? Esta, por lo grisecito. Esta es de diez dólares. Una en azul marino. La tela como que hasta brilla en ocho dólares. Esta en grisecito también. Me gusta mucho el color grisecito. Diez dólares por esta. Vean qué bonita. Esta con perlitas y sus diamantitos. En solamente cinco cincuenta. La habían rebajado de ocho dólares. Están bellas. A ver la amarilla también. Ahorita que se ando usando mucho la amarilla. Esta dice que es Jessica Simpson. Y también en cinco cincuenta. Les iba a enseñar bolsas. Pero parece que no llegaron nuevas. Esto es lo único nuevo que veo. De Tahami en veinte dólares. Es una bolsita crossbody a la nadita. Esta parece que también. Llegó el día de hoy. Es así. Y es de solamente diecisiete dólares. Pero no es de marca reconocida. Y la verdad mis amigas. No. No llegó casi nada este día en bolsas. Siete cincuenta por esta. Y aquí tenemos las Michael Kors. Súper grandes y bellas. En cien veinte dolaritos. De la marca Guess. Mochilita en cuarenta dólares. Es una mochila pequeñita. Miramos unos cuantos zapatos. Y ganamos para otra parte. Cuarenta y cinco dólares. Por estos de la marca DKNY. En pequeño. En report. Dieciocho dólares. Qué bellos. Cualquier cosa. O cualquier artículo que tenga dorado. Está hermoso. Estos son de US Polo. En solamente veintiún dolarito. Sperry. Sperry. Estos sí. Son nuevos. En veintisiete dólares. Y les digo que es muy pero muy cómodo el zapato. Estos la verdad son coach. Vean nada más. ¿Sabe qué le metieron ahí adentro? Hasta ahorita que miré bien. Son de sesenta dólares. Ay, cómo los quito de aquí. Están atorados. Vean, son así. De la marca Coach. En tamaño seis. Qué diferentes. Ok, ya los pude sentar bien aquí. Sí, son de setenta dolaritos. Qué diferentes, ¿verdad? Nunca había mirado coach en tenis aquí en la tienda. Estos US Polo. En veinte dolaritos. Aquí tenemos estos. En seis y medio por cuarenta y cinco dólares. De la marca Soda. Qué bonitos. Tienen el tajón súper alto, vean. Pero, mis amigas. Ok, aquí está el precio. Veintidós dólares por estos. En report, en dieciocho. Dieciséis por estos. Son unas chanclitas. Se siente que están duritas, ¿ok? Y Calvin's en treinta y tres. Estos son en tamaño siete. Y ya busqué más. ¿Y qué creen que no hay? Los voy a echar al carrito. A lo mejor los ofrezco. Estos son de veinte dólares. Vean qué bonitos. US Polo. Y aquí veo algo más que me llamó la atención. Que son estos. También de la marca N-Report. En diecisiete dólares. Vean, aquí tienen las servilletitas. De Peanut. En solamente seis dólares. Y son dos de ellas. Y creo que aquí vienen ya las navideñas. Oh, son de The Night Before Christmas. Vean qué bonitas. Y estas son de solamente seis dólares. Y son también dos. Otras navideñas en seis dólares. Vean esta también. Me imagino que el precio va a ser el mismo. Porque son solamente dos servilletas. Tienen mucho de Peanut. Ocupamos algo que no tenga a Peanut. Que nada más sea navideño. A ver, estas de aquí de atrás. Estas también son de seis dólares. Vean, esto es lo que les digo. Ya en la tarde cuando llega uno está todo batido, mis amigas. Aquí está esta. De todas maneras la vamos a ver aquí en la mesita. Y es de cuarenta dólares. Marca aquí es. Y vean, creo que alguien le andaba haciendo juego con estos zapatos. Porque aquí los dejaron los dos. ¿Y por qué? Yo creo que no quedan, ¿verdad? Treinta dólares por estos. Y están llegando bastante. En tamaño ocho. Y aquí tienen una yes de treinta dólares. Estas son las que tienen el monedrito. Y creo que no. Creo que me equivoqué. Esta no es. Es nada más así. La dejamos ahí. Ok, vamos a mirar un poquito de ropa de bebé. Y nos vamos. Vean, aquí están estos sets. En solamente once dólares. Traen las toallitas para bañar al bebé. Barberos. Pañaleros. Todo esto incluido por solamente diez dólares. Les digo que están perfectos como para regalito. Los tienen así también. Me imagino que va a ser el mismo precio. De once dólares. Con todas esas piezas incluidas. Tres piezas en diez dólares. Vean qué hermosos. Otra belleza. En quince dolaritos. Ocho. En amarillo precioso. Nueve dólares. Hasta ahorita no he encontrado nada de marca. A ver. Nueve dólares por este que es navideño. Vean, aquí está otro set. Este tiene corazoncitos de solamente doce dólares. Y este es marca Carter. Y vean esta belleza de Daisy Fuentes. En quince dolaritos. No es nada. ¡Qué hermosura! Este es así. Y aquí vea uno a Halloween. En solamente diez dólares. Un onesie de la marca Carter. En seis dólares. Tienen tanta cosa hermosa. Este es un vestidito. Nada más que está atorado ahí con ese otro. En doce dólares. Vean mis amigas. Me quiero llevar todo. Me encantan. Aquí tienen un paquete de onesies de la marca Carter. En solamente once dolaritos. Son así. Y aquí dejo a alguien colgado uno de Nike. En diecinueve dólares. Este es tamaño. Dieciocho meses. Vean. En niños. Les digo que todo el tiempo en la sección de niños hay mucha más marca. Veinticinco dólares. Por este trae el chalequito. La camisita de manga larga. Y el suet. Que es el pants. Como le dicen ustedes. Y luego aquí están estos otros. Que es un onesie de Carter. En siete dólares. Otro Tommy. Adidas. En veinte dólares. Que es así. Aquí veo otro Adidas en gris. En veintidós dólares. Vean. Más Adidas. Les digo. Veinte dólares también. Es como que les mandan la mejor ropa a los niños. Marca Wrangler. Tienes chorecito. Y el onesie en nueve dólares. Cuatro piezas. En diecisiete dólares. Que es así. Pero no es de marca reconocida. En otro Nike. Creo que de aquí fue de donde los sacaron. El que les acabé de enseñar. Adidas en veinte. Y ya si no quieren. Nada más Carter. Súper barato. En ocho dólares. Y no quieren gastar mucho. Aquí tenemos onesies. De Adidas. En quince dólares. Son dos de ellos. En zapatos está. Pero llenísimo. Vean nada más. Tienen cosas encima de otros artículos. Empezamos con estos en doce dólares. Tienen como hasta espejitos muy bellos. Aquí hay unos de la marca Blowfish. En tamaño siete. Original eran de trece. Pero los tienen en solamente dos dolaritos. Con cuarenta y nueve centavos. Estos son de catorce dólares. Y esta es la marca. Ahí se puede mirar dentro. Reeboks. En veinte dólares. Que son así. Y vean para las princesas. Solamente dieciséis dolaritos. Para traerlas bien peluditas. Veintiocho dólares los Michael Kors. En tamaño siete. Qué bellos. Aquí hay unos de Mickey Mouse. Que vean. No es Minnie Mouse. Siempre lo digo mal, ¿verdad? Quince dolaritos por estos. Botitas en solamente veintitrés. Que son así. Bien preciosas. Patitas de cocodrilos. Qué lindos. Estos son marca Carter. En solamente diez dólares. Pumas en veintisiete. Qué bonitos. Con morado. Unas pantuflitas. Súper pequeñitas. De catorce dólares. Y mis amigas. Estos son los tamaños más grandes de muchachito. Como pueden ver. No se mira muchísimo. Es poca la cantidad que tienen. Veinticinco por estos filas. Under Armour. En solamente veintitrés dólares. Son así. Tienen RBX. De diecinueve dólares. Y el tamaño más grande que hay para muchachito o niñito. Es el tamaño seis. Adidas en amarillo. Tamaño ocho. Creo que estos son de... Sí, son de niño. Dice que son tamaño ocho. Treinta y cinco dólares. Champion. Muy coloridos. Estos están rebajados a veinte dólares. Y aquí me encontré unos de mujer en treinta y tres dolaritos. Ok, mis amigas. Nos vamos. Que les des nombre las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Cuídense. Las quiero mucho. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.